Primera lucha estelar de esta función A dos de tres caídas y sin límite de tiempo Presentamos a las tragedias juntas Así les dirá a los técnicos En los rudos aparece por principio de cuentas ¡Hecatombe! ¡Hace sentir su presencia en Aguascalientes! ¡Él es Terremoto! ¡Como capitán del bando rudo! ¡A Aguascalientes se complace en tener a Maremoto! Y a continuación Presentamos a un luchador internacional ¡Kick Boxer! Un hombre que ya es una figura Tiger Man Y como capitán de su bando El rey del tope ¡Super Kiss! Los referis en esta ocasión El mejor referi del mundo ¡Oyen Aguascalientes! El enorme Pepe Pepe Tropicasa Y es de aquí Ustedes le conocen y le admiran ¡Lo quieren mucho! ¡Dani Rey! ¡Dani Rey! Bueno, así tanto como quererlo, quererlo Que diga uno ¡Uf! Como que la gente le va a mandar Tarjetas de felicitación en estas fiestas Para nada, Dani Rey Bueno, pues es un referi local Que está precisamente En estas presentaciones de AAA Donde también se le da oportunidad A gente joven A gente que tiene futuro Dentro de los referis Que así se les da a los luchadores Los referis también Y Dani Rey por lo pronto Da el peso para referi Se ve que le entra con rencor Aquí al jugo de Lima Aquí se enoja Con Hecatombe Pepe Tropicasa Super Kiss lo manda a su esquina Y es Tiger Man el que va a enfrentar A Hecatombe En la escena la toma de referi La toma de cintura Ahora el candado Las primeras evoluciones Y el derribe Que está logrando Hecatombe Lo derriba nuevamente No deja que se pare Y lo están sacando de lado Lo tomaron de la muñeca Y Tiger Man Por lo pronto se está saliendo Con la suya Proyectó hacia su esquina Al rudo Y la gente empieza a apoyar Claro a los débiles A los técnicos ¿O me equivoco, doctor Morales? Absolutamente, Arturo Rivera Cuando aquí tenemos en la escena A Tiger Man Este Tiger Man Que aquí en Aguascalientes Aguascalientes Está frente a Hecatombe Terremoto y Maremoto Recuerde usted Que este Tiger Man Es un luchador científico Y por el otro lado Tiger Man Bien acompañado de Super Kishi Kickboxer Es el hombre de la sabiduría En frente de él Tenemos a Maremoto A Hecatombe Mientras tanto Aquí tenemos en la escena Cuando Pepe caza Sí, está retirando Bueno, para que los identifiquen Nuestro amigo Nuestros amigos A esta tercia De desgracias De la naturaleza Maremoto Es el capitán Y es el que viste de azul Terremoto Es el de negro Y Mecatombe El de rojo Ahí está Bueno, pues Gente muy animosa Como don Raúl Escobar Que manda saludos A sus hermanas En México Distrito Federal Saludos a ella De parte de todos Y de parte de Maremoto Terremoto Y Hecatombe Han de ser rudas Ni duda cabe Mientras tanto Aquí tenemos A este joven luchador Que es Terremoto Los desastres naturales Que son apocalípticos Aquí tienen ustedes A este joven luchador Hoy lo vemos muy bajo de peso A este Super Kiss Super Kiss Que tiene una particularidad Tiene una protección En el antebrazo izquierdo Al fondo aparece El rey de la fotografía Memito Memito Mañón Son muchos luchadores No te vayan a enfriar Memito Ya por eso lo vemos Ahí al fondo Instalado Mira atento Hasta la cámara Lista para acción Y esta es la toma Triple A Un regalo Para todos ustedes Bellísima Sin duda alguna Y aquí se está viendo Lo que es Precisamente Terremoto Contra Super Kiss El juego de los cuellos Impresionante El equilibrio La fuerza del trabajo Que se ha hecho En el gimnasio Y están sacando de lado Terremoto Que no quedó Más que en un leve Movimiento Y aquí le regresan A su esquina Y Super Kiss Se pone feliz Después de haber realizado Sus evoluciones Va a ingresar Kick Boxer El que tira patadas Y se encuentra Con la horma De su zapato Que es Maremoto Y Maremoto Se pone feliz Ahí viene el oleaje Grita Y la gente se emociona Y aquí están Estos rudazos Doctor Morales Aquí tienen a este Maremoto Que su equipo Es un azul agua Vaya forma De meter el tackle Ahí Sobre este Kick Boxer Kick Boxer Es un Hombre Un elemento Que hay que seguir Muy de cerca Cuando la gente Aquí se le entrega Oye Que manera De responder La gente Aquí en Aguascalientes Que entradón Exactamente Y es que Para muchos niños Que se portaron bien Que se pusieron rudos Y se acabaron Toda la sopa de verdura Hicieron la tarea Como premio Los tienen En la lucha estelar De Triple A Viendo las evoluciones De Tiger Man Aquí Frente a lo que es El terremoto Vamos a ver Lo quería Sacar de lado Y es A la inversa Aquí lo está esperando Lo proyecta De esta manera La patada voladora Vamos a ver Si Tiger Man Vuela No Simple y sencillamente Está Retirando a su rival Y lo que está muy bien Es la velocidad Que tienen los terremotos Por cierto Ya los jovencitos Han salido de vacaciones Las vacaciones Correspondientes Al invierno Así es que Para todos los pequeños Que han registrado Una gran entrada Esta función Aquí tienen ustedes A este Super Kiss Enfrente de él Aparece uno de los Desastres naturales Que es Hecatombe Por favor Los niños Que sean tan gentiles En buscar en el diccionario Lo que es Maremoto Terremoto Y Hecatombe Aquí tienen ustedes Una sacada de lado De una forma Extraordinaria Vaya, vaya Super Kiss Talentoso Para que fuera ahí Maremoto Oye Danny Ray Es querido aquí Pero de verdad Sí Sus relaciones públicas Son ínfimas Y aquí se lo están llevando Al toque de espaldas A Terremoto No quieren ser menos Hecatombe Y Maremoto Así casi estaban ganando Los técnicos Tiger Man Kickboxer Y Super Kiss Simple y sencillamente Todo queda en una severa amenaza Para los rudos Pero ahora están como oferta De Navidad Al 3 por 1 Se lo llevan Las cuerdas Esto está prohibido A los rudos Les vale Y aquí están No les importa Que les pongan cero en conducta Ya están reprobados En recreo Y plastilina Pero regresa El equipo técnico Tiger Man Está salvando Kickboxer Super Kiss Toma y derriba Al hombre de negro Que es Terremoto Vamos a ver Cuidado, cuidado Y se quita ¡No! ¡Sensacional! ¡Vaya vuelo! Impresionante Y espléndido Que tiene Kickboxer Por el otro lado En la tercera Tiger Man ¡Vuela! ¡Vola! Una plancha Sensacional ¡Vaya vuelo! Espléndido Las pasadas voladoras Vamos a ver Y Super Kiss Y Super Kiss responde Derribó a su rival Y a Terremoto También se lo lleva Se pegó ahí Con la puerta de entrada Y hasta el buen Macario Tuvo que ponerse En buen recaudo Está la lucha Más que emocionante Regresan dos de los técnicos Ya lo hace también Super Kiss Les van a levantar la mano Símbolo inequívoco De que en esta Triunfaron, doctor Así es Amables amigos De Televisa Tres lances Espectaculares Tiger Man Por arriba De la tercera Parado Exactamente En uno de los postes Proyectó En plancha Cuando le recordamos Que esta Primera caída Para Super Kiss Tiger Man Y Kickboxer Son Estrellas Estrellas Juventud de Jesús El ambicioso Largometraje Rodado en escenarios Naturales De Europa y Asia Mi madre Y mis parientes Son aquellos Que escuchan La palabra de Dios Y la ponen En práctica Una digna Colección espiritual Para toda la vida Y para toda la familia Dos videocassettes Más de 120 minutos Seréis bendecidos Porque tuve hambre Y me habéis dado de comer Tuve sed Y me habéis dado de beber Era forastero Y me habéis hospedado En vuestra casa Ordenela hoy Y de regalo Un ejemplar ilustrado Con pasajes Y pensamientos Para que cuente usted En todo momento Con la palabra De Jesús ¿No es cierto acaso Que la vida Es más importante Que la comida? En su idioma En su casa Con el sello De confianza Tate Él no la puede olvidar Arre machos En video Y su limpieza Me mata Porque ese indio Dios El concierto en vivo Que ha conmovido a Jalisco Y al mundo entero La banda macho Desde el salón de fiestas Río Nilo De Guadalajara Un 800-535-9993 Y de regalo Una postal a colores De tu banda preferida Arre machos El video Incluyendo el videoclip Del super tema Sangre de indio Un 800-535-9993 ¡Buenos días! La segunda caída Inicia con estos Buenos augurios Tiger Man Derribando A los hombres Maremoto Y Hecatombe Anda inspiradísimo Yo no lo había visto Y la verdad Muy bien este luchador Señor Doctor Alfonso Morales Así como Está Tiger Man Tratando a los rudos Así el doctor Morales Trata a los pacientes Que se atreven A pedirle Recibos de honor Arturo Han mencionado Con certidumbre La clase De este Tiger Man Es un hombre Que va a figurar Pronto En la cartera Estolar De la triple Es un luchador Sensacional Con recursos Cuando estamos En la escena A Super Kid Lo están sometiendo De esta manera Terremoto Mete directamente El candado Al cuello Para que se esté saliendo Milagrosamente Y con ese excelente Modal de escupir Continúa la acción Aquí tienen ustedes Cuando está golpeando Maremoto A Terremoto Y Hecatombe Para que aparezca La clase El talento Enorme De Super Kid Que aquí Los va a engañar No Si Como no Y le van a pegar A Super Kid Y lo único Que hacen Es pegarle a Maremoto Que ya se enojó La va a tomar Con Terremoto Hecatombe dice Voy por el pan Voy a ver Si ya están Los bolillos calientes Para el chocolate Del abuelo Y ahí el Tiger Man Asusándolos Diciéndoles Si Péguense Péguense Total Ni de mi familia Eso Ya los rugos Parece que vuelven A la tranquilidad Va a buscarlo Maremoto Se están aventando Vamos a ver Que dice Hecatombe Los aventones Dicen No Quédense ya Estos son los rugos Así pueden reaccionar Los rugos Manito Manito O como dicen Doctor Manito Manito Estos son los rugos De 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 Exactamente Tienen que ver Tienen que ver Tienen que ver con Desgracias Una entidad Con un enorme desarrollo textil Cuando Cuando de Hinojos Aparece por aquí Este Tiger Man Hace años vino a México Superkiss se regrese A su madriguer Apretando fuertemente Sobre el brazo izquierdo Y en la cara de Arturo Rivera Hay alegría Porque ya van emparejando Aquí está Maremoto Y va No nos hizo el relevo Porque Superkiss Por estar alejando Con Danny Ray El referee Y ahora ya quieren bailar Referee Superkiss Un oso Pero sabroso Aquí Vean ustedes Se lo toman Y rey Aventó Superkiss Y vaya lío Que se ha formado Se armó La rebambaramba Y ahora Superkiss Quiere hacerse justicia Por su propia mano Mientras que ya Agarraron de cliente A Tiger Man Y vean lo que es Danny Ray Acre su carácter Doctor Así lo traen Y acabó diciendo Ay dolor Ya me agarraste De tu cliente Vean nada más Como la forma De Danny Ray El suavecito De la lucha libre Se está imponiendo A base De ejemplos Muy gráficos Y le vuelve a aplicar Ahí la doble Nelson A este kickboxer Si ustedes tuvieran El primer piso En la porción Preferente Así estaría Viendo la lucha Mientras tanto Aquí Tiger Man Es derribado Vean la manera Miren como le están Miren como le están Regresando Para que aparezca Maremoto A Maremoto Danny Ray Le pega Con rencor A la luna Y está quedando Fuera de combate Tiger Man Aquí no pasa nada Arturo Porque el capitán Es este super En el momento En el momento En que se ha rendido Eso si Los técnicos Bailarán las calmadas Por lo pronto A base de codazos Lo están educando Nuevamente le van a repetir La dosis Vea usted Como lo tienen Se rinde Claro que se rinde Dice Déjenme Déjenme ir Porque tengo El carro estacionado En doble fila Ya ha rendido El capitán Se acaba esto Bailaron las calmadas Los técnicos Pero kickboxer Le dijeron ¿Y tú qué nene? ¿No quieres Tu bolsa con colación? Aquí están poniéndoselo En suerte A este hombre Que es Hecatombe Se lo ponen El vuelo A la plancha Desde la tercera El conteo Es una mera Retira Ya ni cuenta Porque Esto estaba liquidado A favor de los rudos Aquí están Los rudos Los rudos Los rudos Respondiendo De una manera Muy a su estilo Con el acoplamiento Aprovechando las mil maravillas Y este público hidrocálido Feliz de la vida Decíamos los rudos Son estrellas Triple A Ha dado inicio La definitiva Y tercera 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 caída Como dice el doctor Morales Y esto pinta rudo todavía Las desgracias De la naturaleza Están haciendo sentir Su presencia Del mero chongo Lo traen Como trapeador En gasolinera De carretera Rural Mientras tanto Danny Ray Está indicando A Tiger Man De que salga Al fondo Sometiendo A este kickboxer La mano derecha Golpeando Sobre la porción abdominal De kickboxer Un hombre Al cual Hoy no le han dado La oportunidad De mostrarse No le han dado La más mínima facilidad Para que el hombre Pueda manifestarse Por aquí Tienen ustedes A Maremoto Que el diseño Que traen las mallas Es un diseño De la agua turquesa De nuestro Caribe mexicano Ese azul agua Cuando aquí El famoso Tiger Man Quería ingresar Pero vean la manera Como este hombre Está apareciendo En la escena Ahora solamente Hay tres rudos Cuando están efectuando La carreta Y se les aparece El chamuco Y como si fueran Piñatas En patio de vecindad Son bajados De esta forma Y aquí los tenemos Ahora recibiendo Castigo kickboxer Vaya patada Muy a su estilo A Maremoto Lo están estrellando Contra el esquinero Y ya Tiger Man Baja a buscar A Hecatombe Se armó La rebambaramba Se armó La gorda Ya Tiger Man Avienta Danny Ray El referee Que es más polémico Que vea usted Empiezan a corretearse De un lado a otro Van a llegar por atal Y están derribando De esta forma Super Kiss Al distinguido Maremoto Kickboxer Lo dice a la gente Que no hubo foul Aquí ya los referees Enocan Eso ya se convirtió En pleno de comandres Danny Ray Está Está haciendo El muchacho De la película Con esas decisiones Consultaba Si había foul De kickboxer Sobre Este hombre Que es Hecatombe Y eso A Pepe Casas No le gustó Porque él clarísimo Vio que no había Nada que sancionar Derribe Con ese tacle La pasada Que le dan A Hecatombe Vamos a ver Aquí Lo sube Vamos a ver Esas evoluciones Parece que lo lleva Con la rana Y besa De Hecatombe Uno Dos Tres Que pasó Tan chévere El de los rudos Pero se lo llevan Ahora él Tiger Man Dos Tres Ese está empatado Fuera Hecatombe Fuera Kickboxer Maremoto Vamos a verlo Frente a Tiger Man Falla Hace que falle Tiger Man Vamos a ver Maremoto Está haciendo sus evoluciones Va por su rival Con terrible rodillazo Y patada Ahora Lo está derribando Ah si vuela Esto es buenísimo Una plancha Desde la tercera Impulsándose Sensacional Vamos a ver Super Kiss Y Hecatombe La viveza De Super Kiss Uno Dos Y se saca el rudo Que buena lucha Estamos viendo Doctor Es sensacional Arturo Es una tercera Tercera caída Vean nada más El toque de espaldas Cuando lo están aplicando Ahí Directamente Super Kiss Es el hombre De la maniobra Pobre terremoto Hay que recordar Que el capitán Es este Super Kiss El capitán Es Maremoto Vean nada más Una mecedora invertida Con una manufactura De Solo 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 Rudeza Lo rudo Lo rudo Lo rudo Con lo que gana Normal Con el brazo en alto Como siempre Tienen que salir Lo rudo Los mejores luchadores De este mundo Y galaxias circunvecinas Y hasta los marcianos Les tienen miedo Así que Que primera lucha Hemos llevado Para ustedes La emoción Fue grande En todo momento Y es que estos seis hombres Ganadores Mercedores Todos a fin de cuentas Son Estelares De triple A De triple A De triple A